¿Por qué estás en el suelo? Ya lo sé. Por miedosa. Tienes miedo, ¿verdad? Me da igual. Ella se irá mañana. Y no diré lo contrario. Siempre duermes apuntando al piso. Te lastimarás la cabeza. Y no quiero eso para ti. ¿Puedo preguntarte algo? No. 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 Bien. Pregunta. Lo que tú quieras. Le preguntaste al hombre del show, ¿cuál... ¿Qué? ¿Cuál fue el final? ¿A quién... a quién eligió el rey? ¿Cuál fue el final? ¿Cuál fue el final? Incluso yo busco esa respuesta. Muy bien. Vaya. ¡Qué gran justicia! Para proteger a Parvati, la trajiste dentro de la casa. Y ahora que ella está casi igual... Cierra la boca. Tú te opusiste a traer a paro aquí. No quiero verte sufrir de nuevo. Además... ¿Por qué veo... que tienes tanta simpatía con Laila? Por lo menos alguien... tiene empatía conmigo. He vivido... He vivido... Fui de esta familia muchos días. Pero... la verdad es que... no debería ser así. Y no es bueno tener tanto apego... y simpatía... con extraños. Parvati... yo hice esto para ti... pero no sabía que... sería un regalo de despedida. creo que Rudra... aún no confía en que yo he cambiado. No lo convenceré. Él todavía piensa eso y quizás... su corazón es igual. ¿Sabes? ¿Ya qué importa todo eso? ¿Qué importa... si la gente... si la gente de Teyawad quiere matarme? Igual me matarán. ¿A quién le afectará eso? A nadie, la verdad. ¿Por qué soy huérfana? ¿Quién sentirá tristeza por mí? Oficial Amán... por favor, deme cinco minutos. Tengo algunas cosas... iré por ellas. Vamos Parvati... di algo. Deténme ahora. Contaré hasta tres. Uno... dos... Leila. Laila, no te llames huérfana de nuevo. Estamos aquí. Hoy te vas de aquí, pero... eso no significa que no haya relación. Si necesitas algo solo, dínoslo. Y Rudra tiene razón. Amán cuidará de ti. El oficial es muy capaz. Con él no correrás peligro. Todo te saldrá bien. Y gracias por este abordado. He tenido la oportunidad de entender mejor a Rudra gracias a ti. Más una cosa. Manténlo contigo. Tómalo. Con esto recordarás mejor todo lo que vivimos juntas. Consérvalo, por favor. Amán. Llévatela. Me voy ahora, pero volveré muy pronto. Más una cosa. Tómalo. Tómalo. Empieza a contar los días junto a Parpati de ahora en adelante. Porque esta vez haré que la muerte va y lo lograré Cueste lo que cueste, eso lo juro Dime una cosa, ¿cómo aceptaste que sacara a Laila de aquí? No pensaba que... Porque el doctor que la vio dijo que estaba bien Además, yo no le dije que viviera aquí para siempre Y creo que a ella no le habría gustado estar aquí Tu medicina Esto es para mí Sube y duerme Pero Rudra, ¿cómo vas a dormir en el suelo? ¿Cómo? ¿Te pregunté alguna vez cómo lo haces tú? Tranquila Hazme caso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No temas Aquí estoy Una, una rata Te paraste con el palo como si hubieras visto a una serpiente ¿Ah, sí? ¿Eres muy valiente? Por eso te agarras de mí Mejor vete a la cama Mejor vete a la cama Duérmese en silencio Créeme, voy a lanzar una serpiente Duérmete Tengo una pregunta Hazla Dijiste que el... Doctor dijo que Laila está bien Eso Explícate Tú me dijiste que... Me dijiste que podía confiar en ti toda la vida ¿Y por qué no hacerlo ahora? Confío En lo que estabas diciendo Además Aman está allí para cuidar de ella Duérmete Adiós ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hace aquí esta almohada? Yo la puse ahí para tu mano herida. No tienes que molestarme por la noche. ¿Por qué? Tú pusiste una almohada bajo mi cabeza por la noche. ¿No recuerdas? Parvati, rápido. Tenemos que ir al doctor. Ya voy, suegro. ¿Doctor? Sí. Debo ir a que revisen mis ojos para saber si me curé. Esta es la última vez. ¡Oh, no! Tienes que ir a trabajar. Prepararé algo de té. Y también el desayuno. Parvati. Sí, dígame. Dime, ¿en dónde está la receta que te dio el médico? Creo que aquí. Aquí está. ¿Aún no estás listo? ¿Y tu uniforme? El doctor no querrá verme con uniforme. Vamos. ¿A dónde vas? Al médico, contigo. ¿Y tu trabajo? No iré. Vamos. ¿Qué? ¿Tomaste un permiso? ¿Por qué? ¿Cuántas veces lo repetiré? ¿Alguien me puede decir de dónde ha salido el soloi? Porque todo aquí está muy raro, ¿no lo creen? Mi hijo Rudra. ¿Toma un permiso de su trabajo de la BSD y lleva a Parvati al doctor? La llevaré al médico. No a una feria. No te emociones. Pero cuídate mucho de ahora en adelante. No te veo visitando mucho a un médico. Tú eres alguien muy sano. Así que cuídate. Porque eso es bueno para tu salud. ¿Tomaste un permiso? Sí. ¿Por mí? No. Por tus ojos. Mis ojos podían ser tratados porque iba a ir con mi suegro. No. Cuando tus ojos se lastimaron, nadie pensó que era necesario decírmelo. Así que ahora, no quiero que tú o mi padre me oculten nada. Muy bien. Le diré al suegro que te diga todo lo que ocurra cuando estemos en consulta. Eso no pasará. Iré contigo. ¿Bien? Bien, irás conmigo. Pero primero dime algo. ¿Por qué tomaste un permiso solo por mí? Cierra la boca y ven conmigo. ¡Vamos! Ve justo al centro de la luz. Ahora mira aquí. Dime una cosa. ¿Te incomoda solo mirar con tu ojo derecho? El otro. El otro. Muy bien. Ahora tápate el ojo izquierdo y abrirás el derecho. El auto está al fondo a la derecha. ¿Sabes dónde es? Cometí un pequeño error. Sé dónde está. No soy tan estúpida. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vamos a comer? ¿Comer? Pero si ya tenemos comida. Claro. Cierto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo tengo que ayudar a Maitali con algunas cosas, así que... No importa. ¿Nos vamos? ¿Ah? ¿A dónde? ¡Suscríbete!